Muchísimas gracias, Jaime. Me has puesto más tareas, incluso de las que yo tenía pensado hablar, pero intentaré hablar solamente diez minutos. Empezaré diciendo que me sumo a todas las reflexiones finales que ha hecho Fernando al final. Es decir, yo creo que la pandemia todavía es una cosa que está por ahí, que nos obliga a llevar un bozal a todos nosotros, pero que creo que desde el punto de vista empresarial estamos ya en otro estadio. Estamos en otro estadio donde los problemas son otros, donde los problemas son de logística, los problemas son de materias primas, los problemas son el que se está reestructurando, están cambiando la geografía global de las cadenas de valor y entonces las empresas tienen que tener los ojos un poco bizcos, por una parte mirando cómo las nuevas cadenas de valor le afectan a la distribución que ellos tienen de sus procesos de internacionalización, al mismo tiempo que tienen que estar haciendo especulaciones acerca de cómo les van a afectar en el futuro. A mí me gusta decir que el futuro, todos compartimos que el futuro de nuestro país pasa por el I más D más I. Yo pongo otra I, que es la I de internacionalización. Yo creo que el futuro de nuestro país pasa sí o sí por la internacionalización, probablemente en nuevas geografías, probablemente con nuevos sectores y además aprovechando las fortalezas que tiene nuestro país, que son muchas. Una de ellas, evidentemente, es que yo suelo decir que es por un azar, evidentemente no es el azar. Tenemos una especialización sectorial dominante en algunos de los sectores que son claves para el desarrollo del futuro. Hablo de sostenibilidad, hablo de sectores ligados con el transporte, con las ciudades, con el medio ambiente, con la electrificación sostenible, etcétera, etcétera. Tenemos que construir sobre esas fortalezas. Tenemos que construir sobre una fortaleza de que somos dominantes en América Latina. Por contra, estamos rezagados en África. Tenemos que apostar a que África va a ser un lugar donde se van a verter muchos recursos multilaterales en los años futuros, pero cuando digo muchos es muchísimos y nosotros estamos mal posicionados allí. Luego tenemos que empezar a gestionar lo que tenemos en nuestro país, lo que tenemos en las geografías donde estamos y unas nuevas geografías que son emergentes, que están ahí enfrente y que, además de un punto de vista ya geoestratégico y político, son esenciales para nuestro propio futuro. Cofides es una empresa también como la de Fernando. Mixta es una empresa 53% del sector público, 47% de la banca privada, que básicamente lo que tiene varios vectores de actuación. Uno de ellos es financiar la implantación de empresas en el exterior. Otro es trabajar con la Agencia Española de Cooperación Internacional del Desarrollo y los recursos multilaterales que existen a nivel europeo y a nivel internacional. Se ha hablado del Fondo Verde para el Clima, se ha hablado, podríamos hablar de los recursos que tenemos nosotros, nosotros, las organizaciones similares a Cofides de toda Europa, que consorciamos a veces financiaciones, de manera que tenemos ese otro vector. Todo ello bajo un elemento fundamental para nosotros, que es que tenemos que apoyar el desarrollo sostenible. Es un compromiso no simplemente estético, sino, como decía antes, porque creemos que, además, coincide con los intereses generales de largo plazo de las empresas españolas. Somos una empresa muy versátil para no entrar en argot y de cómo nosotros, de qué bolsillos nosotros sacamos el dinero, que en realidad a vosotros, a las empresas, no les debe importar. Nosotros, dependiendo del tipo de proyecto, sacamos los recursos de alguno de nuestros bolsillos. A veces son nuestros recursos propios, otras veces son los dineros que nos asigna la Secretaría de Estado de Comercio, otros son los recursos que utilizamos de fuentes multilaterales. Financiamos proyectos que pueden ser muy pequeños y relativamente grandes. Nuestra financiación mínima puede ser de 75.000 euros. Nosotros hemos financiado la implantación en muchos países de ingenierías españolas que necesitan, aquí sí, capital circulante para lanzarse y asentarse durante un tiempo, una cadena de ópticas. Es decir, muchas empresas que no necesitan gran cantidad de capital fijo y necesitan pocos recursos. Por el límite máximo podemos llegar a financiar 35 o 40 millones de euros y con cualquier tipo de instrumentos, a veces con participaciones en capital, a veces con deuda subordinada, con préstamos participativos y con préstamos ordinarios. Podemos utilizar cualquier instrumento que sea aceptable para estructurar la operación de acuerdo con los intereses de la empresa española que está invirtiendo en el exterior. La crisis. Bueno, en gran parte porque, y en esto concuerdo con el análisis que hace Fernando, no le he hecho flores a nuestro compañero García de Quevedo, al ICO, que es al que hay que echarle las flores, ha conseguido que lo que nosotros pensábamos al principio, que era que iba a haber una gran debacle de empresas españolas en el exterior, no haya habido debacle. De hecho, nosotros tenemos menos, la tasa de morosidad nuestra es la más baja de nuestra historia. Lógicamente se debe a que hay un actor que es el ICO, que ha inyectado recursos a las empresas y las empresas han aguantado el tipo apretándose el cinturón, seguro, pero han tenido los recursos que les han permitido mal que bien sobrevivir. Ya digo, la tasa de morosidad nuestra está por debajo y una línea que nosotros hicimos a la que se ha hecho referencia antes, una línea de fast track, que era para inyectar con la máxima rapidez liquidez en empresas y nos lo pedían, ha estado prácticamente sin usar. Los recursos están disponibles y hemos tenido pocas demandas. Estamos viendo una recuperación de los niveles de actividad a periodos los más altos de nuestra historia. Significa que las empresas españolas, y todo esto va por barrios, aquellas empresas españolas que tienen planes de largo plazo de internacionalización, están viendo el momento para hacer sus planes de internacionalización. Este año será, en este rubro nuestro de actividad, de apoyo e internacionalización de las empresas españolas, el más alto de toda nuestra historia. Estamos viendo proyectos que realmente son interesantísimos de empresas españolas en todo el mundo. También aragonesas. Es decir, nosotros, yo he hecho un poco en la lista, actualmente tenemos una cartera de proyectos que ascienden a unos 30 millones de euros, un poquito menos de 30 millones de euros. Ayer, hablando con la consejera, me decía que Aragón es el 3%, el 3% en casi todo. Pues, efectivamente, nuestros datos también es el 3%. Ocupa el 3% en nuestro aspecto, el 3% en nuestra cartera, 2,8, 3,1% en todo. Es decir, debe ser una pauta que se debe cumplir, de la que yo particularmente no era consciente. Y, finalmente, quiero hablar del tema, de la importancia que nosotros le damos a los temas de sostenibilidad. Como decía antes, creemos que toda la estructura, o muchas de las empresas españolas, están muy ligadas al ciclo del agua, están mucho muy ligadas al ciclo de las energías sostenibles, están muy ligadas a la digitalización, a las ciudades, al transporte, etcétera, etcétera. Todas esas actividades son el eje central de lo que van a ser la financiación multilateral en los años que vienen. Entonces, en este sentido, nosotros estamos a vuestra disposición para con vosotros ser capaces de estructurar operaciones que resulten en que, cuando vosotros os implantéis en el exterior, pues tengáis el paquete financiero más apropiado para los riesgos que asumáis. Y, nada, con esto son mis diez minutos y os agradezco a todos los que estáis más allá en algún lugar la atención que nos habéis prestado y un saludo muy cordial. Aplausos 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 Aplausos